Hola, soy Nevers. La ciudad de Tunja, Plaza de Bolívar, capital del departamento de Boyacá. Por aquí vemos a estas insignias, a Juan de Castilianos, la Academia Colombiana de Historia, a la ciudad de Tunja, en el cuarto centenario de su fundación, y que a la casa del fundador. Esta es la Plaza de Bolívar. El edificio de la Lotería de Boyacá, y al fondo tenemos la alcaldía de la ciudad de Tunja, la alcaldía mayor. Aquí frente a la catedral tenemos, dice esta placa, alcaldía mayor de Tunja, al emérito señor arzobispo Augusto Trujillo Arango, el plado a la paz y la justicia social, consagración de arqueosis de Tunja, a Nuestra Señora del Milagro del Topo 1970, alcalde mayor de Tunja, ingeniero Arturo Montejo Niño, junio 7 del 2009. Este era el gran, gran personaje, gran arzobispo de la ciudad de Tunja, quien hizo las mejores oraciones, los mejores discursos religiosos aquí, en esta ciudad, en Tunja y en Colombia. Esta es la ciudad de Tunja, al fondo del colegio de Boyacá, que está por cumplir 200 años. El Palacio de la Torre, y por aquí está cerca de la catedral, cerca del despacho parroquial, está también la Tarazana, esta es la ciudad de Tunja, Tunja, ciudad por excelencia, la capital de Boyacá. Tunja remodelada, con motivo de los 200 años del Bicentenario de la República de Colombia. Aquí nació la patria, aquí nació Colombia. El altar en la catedral mayor de la ciudad de Tunja. Esta es una de las calles de Ráquira, donde está la abuelita María, la mamá Nancy, Juan Esteban. Estamos en la calle, una de las calles artesanales de Ráquira. Todos los turistas. Comprando las materias aquí en Ráquira. Comprando las materias aquí en Ráquira. Este es Ráquira. Convita. Esta es la alcaldía de Convita. La iglesia de Convita. Negocios, tiendas, supermercados. El colegio aquí en el municipio de Convita, en Boyacá. Esta es la plaza principal. La plaza de eventos. Convita, Boyacá. Convita. Y yo. ¡Es la plaza principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Villa de Leiva, ciudad de turismo en Boyacá, Colombia. Esta es la iglesia de Villa de Leiva, el parque principal, las casas coloniales. En el fondo, donde están las banderas, la sede de la alcaldía municipal de Villa de Leiva. Esta es Villa de Leiva, la plaza principal. Villa de Leiva, Colombia. Esta es Villa de Leiva. Estamos en la plaza principal, la iglesia, los turistas, las empresarías. Aquí en el mercado, la iglesia, están en misa. La capillita. Aquí están los carros que traen los productos del campo. La casa de la cultura, el parque, el palacio municipal. Y aquí vamos entrando a la iglesia donde están hoy en visa. Socha, la capital de la provincia de Valderrama. Avenida de Valderrama. Ahora, Moderra de la libertad. Bienvenidos a mi canal